...que se da en muchas de estas paradas. ¿Qué es lo que sucede? Dos delincuentes están como esperando el colectivo, haciéndose también los distraídos, en la salida. Esta es la única salida que tiene la estación, el de ingreso y salida se hace por aquí. ¿Qué hace? Están apoyados, hablan entre ellos. La situación se da normal. ¿Y qué pasa? La chica se baja del colectivo, comienza a caminar para retirarse, y cuando llega aquí, es que los delincuentes terminan pidiendo un peaje. La apuran, le piden dinero, billetera, celular, se retiran, y la chica fue robada. El peaje es para pasar por aquí, si no, no lo pueden hacer. Observen algo. Esto también protege a los delincuentes, ya que nadie del otro lado, aquí tenemos una estación de servicio, se percata de lo que sucede. El peaje, otro de los robos que se da aquí, en la parada del Metrobús, y que también nos muestra cómo las mujeres están siempre atrapadas. Están encerradas, no tienen forma de escapar, y eso lo saben los delincuentes, que acechan las estaciones del Metrobús. No hay seguridad, no hay protección, para miles de mujeres que día a día llegan a tomar su colectivo. Usted ahora lo sabe, para no quedar atrapada en el Metrobús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.